6. En defensa de la igualdad. John Rawls la mayoría de los estadounidenses no hemos firmado nunca un contrato social. En realidad, los únicos estadounidenses que han prometido de verdad que respetarán la constitución, aparte de los cargos públicos, son los que han adoptado esa nacionalidad, los inmigrantes que así lo han jurado porque se les exige para adquirir la ciudadanía. 7. A los demás no nos han exigido, ni siquiera pedido, que diésemos nuestro consentimiento. Entonces, ¿por qué estamos obligados a obedecer la ley? ¿Y cómo podemos decir que nuestro gobierno se cimienta en el consentimiento de los gobernados? 8. John Locke dice que hemos dado el consentimiento tácitamente. Cualquiera que disfrute de los beneficios que reporta un gobierno, aunque sea viajar por un camino público, consiente implícitamente en la ley y está obligado a cumplir la 1 pero el consentimiento tácito es una variante muy desvaída del auténtico. 9. Cuesta ver cuál pueda ser la razón de que el mero hecho de pasar por un lugar habitado sea equivalente moralmente a ratificar la constitución. Y Manuel Kant recurre al consentimiento hipotético. Una ley es justa si la sociedad en su conjunto, de haber podido, la hubiese refrendado. Pero también esta es una alternativa problemática a un contrato social auténtico. ¿Cómo podría un acuerdo hipotético ejecutar la tarea moral de uno real? John Rawls, 1921-2002, filósofo político estadounidense, ofrece una respuesta esclarecedora a esta pregunta. En Teoría de la Justicia, 1971, sostiene que para pensar en la justicia hay en preguntarse cuáles serían los principios con los que estaríamos de acuerdo en una situación inicial de igualdad 2. Rawls razona como sigue. Supongamos que nos hemos reunido, tal y como somos, para escoger los principios que gobernarán nuestra vida colectiva. Es decir, para escribir un contrato social. ¿Qué principios escogeremos? Probablemente, nos será difícil llegar a un acuerdo. Diferentes personas estarán a favor de principios diferentes, que reflejarán sus variados intereses, sus diversas creencias morales y religiosas y su distinta situación social. Algunos son ricos. Otros, pobres. Algunos son poderosos y están muy bien relacionados. Otros, no tanto. Algunos pertenecen a minorías raciales, étnicas o religiosas. Otros, no. Podríamos llegar a un compromiso. Pero incluso ese compromiso reflejaría el superior poder negociador de unos y otros. No hay razón para suponer que un contrato social al que se llegase por esa vía fuese un arreglo justo. Pensemos ahora en un experimento mental. Supongamos que cuando nos reunimos para decidir esos principios no sabemos cuál será nuestro paradero en la sociedad. Imaginémonos que escogemos tras el velo de la ignorancia, que nos impide temporalmente saber nada de quiénes somos en concreto. Tras él no sabemos nuestra clase o género, nuestra raza o etnia, nuestras opiniones políticas o convicciones religiosas. Tampoco sabemos con qué ventajas contamos o qué desventajas padecemos. No sabemos si estamos sanos o si tenemos mala salud, si poseemos titulaciones superiores o si no acabamos la enseñanza media, si nacimos en una familia que cuidaba de nosotros o en una familia descompuesta. Si nadie sabe nada de todo esto, decidiremos, en efecto, en una posición originaria de igualdad. Puesto que nadie tendría un poder negociador superior, los principios que acordaríamos serían justos. Esta es la idea de contrato social que propone Rawls. Un acuerdo hipotético en una situación originaria de igualdad. Rawls nos invita a preguntarnos qué principios escogeríamos, como personas racionales y que cuidan de sus propios intereses, si nos encontrásemos en tal situación. No presupone que en la vida real nos motive a todos el interés propio. Solo pide que dejemos a un lado nuestras convicciones morales y religiosas para los propósitos del experimento mental. ¿Qué principios escogeríamos? De entrada, razona, no escogeríamos el utilitarismo. Tras el velo de la ignorancia, cada uno pensaría. Por lo que yo puedo saber, lo mismo resulta que pertenezco a una minoría oprimida. Y nadie se arriesgaría a ser el cristiano arrojado a los leones para divertir a la multitud. Tampoco escogeríamos el puro Leyssefer, el principio libertario de que se les dé a los individuos el derecho a quedarse con todo el dinero que ganen en una economía de mercado. Lo mismo resulta que seré Bill Gates, razonaría cada uno, pero, de nuevo, podría también acabar siendo un pordiosero. Así que será mejor que evite un sistema que me podría dejar con una mano delante y otra detrás, y sin nadie que me ayudase Rawls cree que del contrato hipotético saldrían dos principios de la justicia. El primero ofrece iguales libertades básicas a todos los ciudadanos, como la libertad de expresión y de culto. Este principio tendría prioridad sobre otras consideraciones de utilidad social y bienestar general. El segundo principio se refiere a la igualdad social y económica. Aunque no requiere una distribución igual de las rentas y del patrimonio, sólo permite las desigualdades sociales y económicas que sirvan para mejorar la situación de los miembros menos prósperos de la sociedad. Los filósofos discuten acerca de si las partes del contrato hipotético de Rawls escogerían los principios que él dice que escogerían. Dentro de un momento veremos por qué Rawls cree que se escogerían esos dos principios. Pero antes abordemos una cuestión previa. ¿El experimento mental de Rawls es la forma más indicada de concebir la justicia? ¿Cómo es posible que los principios de la justicia se deriven de un acuerdo que nunca se produjo en la realidad? Los límites morales de los contratos. Para apreciar la fuerza moral del contrato hipotético de Rawls viene bien fijarse en los límites morales de los contratos reales. A veces presuponemos que, cuando dos hacen un trato, debe considerarse que los términos del acuerdo son equitativos. Presuponemos, en otras palabras, que los contratos justifican las cláusulas a que dan lugar. Pero no lo hacen, al menos no por sí mismos. Los contratos reales no son instrumentos morales autosuficientes. El mero hecho de que usted y yo hagamos un trato no basta para que sea equitativo. De cualquier contrato real se podrá preguntar siempre si es equitativo lo que en él se acuerda. Para responder tal pregunta no podremos señalar simplemente al acuerdo mismo. Necesitaremos algún patrón independiente de equidad. ¿De dónde puede venir un patrón así? Quizá, podría pensar usted, de un contrato anterior de mayor fuste. De una constitución, por ejemplo. Pero las constituciones están sujetas al mismo cuestionamiento que los demás acuerdos. Que el pueblo ratifique una constitución no prueba que lo que promulga sea justo. Piénsese en la constitución de Estados Unidos de 1787. Pese a sus muchas virtudes, tenía el defecto de aceptar la esclavitud, y así fue hasta después de la guerra civil. Que a esa constitución se hubiera llegado mediante un acuerdo, primero de los delegados en Filadelfia y luego de los estados, no bastaba para que fuese justa. Podría argumentarse que el defecto procedía de un consentimiento deficiente. A los esclavos afroamericanos no se les permitió participar en la convención constituyente, como tampoco a las mujeres, que no ganaron el derecho a votar hasta más de un siglo después. Es ciertamente posible que una convención más representativa hubiese producido una constitución más justa. Pero se trata de una mera cábala. No hay garantía alguna de que ningún contrato social o convención constituyente, por representativa que sea, produzca unos términos equitativos para regir la cooperación social. A quienes creen que la moral empieza y termina con el consentimiento quizá les parezca esa una aseveración chirriante. Pero no lo es tanto. A menudo ponemos en entredicho la equidad de los tratos que se hacen. Y estamos acostumbrados a las contingencias que pueden conducir a malos tratos. Una de las partes puede negociar mejor, o tener una posición negociadora más fuerte, o conocer mejor el valor de lo que se está intercambiando. Las famosas palabras de Don Corleone en el padrino, le voy a hacer una oferta que no podrá rehusar, insinúan, de manera extrema, las presiones que actúan, en mayor o menor medida, en la mayoría de las negociaciones. Reconocer que los contratos no confieren equidad a sus propios términos no significa que debamos violar nuestros acuerdos cuando nos apetezca. Puede que estemos obligados a cumplir incluso un acuerdo que no es equitativo, al menos hasta cierto punto. El consentimiento es importante, aunque la justicia no consista sólo en el consentimiento. Con frecuencia confundimos el papel moral del consentimiento con otras fuentes de la obligación. Supongamos que hago este trato. Usted me trae cien bogavantes y yo le pago mil dólares. Usted los pesca y me los entrega, yo me los como y disfruto, pero me niego a pagarle. Usted me dice que le debo el dinero. ¿Por qué? Le pregunto. Usted me podría recordar nuestro trato, pero también podría señalarme el provecho que yo he sacado. Muy bien podría usted decirme que tengo la obligación de pagar el provecho que, gracias a usted, he sacado. Pero supongamos ahora que hacemos el mismo trato, sólo que esta vez, cuando usted ya se ha ido a recoger los bogavantes y me los ha traído a casa, cambio de opinión. Ya no los quiero. Usted todavía quiere cobrar. Le digo que no le debo nada porque, esta vez, no he sacado ningún provecho. Llegados a ese punto, usted podría recordarme el trato, pero también podría señalarme el duro trabajo que ha hecho para capturar los bogavantes previendo que yo se los iba a comprar. Usted podría decirme que estoy obligado a pagar por los esfuerzos que ha hecho por mí. Veamos ahora si podemos imaginar un caso en el que la obligación se base sólo en el consentimiento, sin el peso moral añadido de tener que pagar por un provecho que se ha recibido o para compensar un trabajo que se ha hecho en nuestro beneficio. Acordamos lo mismo, pero esta vez, momentos después de haber cerrado el trato, antes de que usted haya invertido tiempo alguno en pescar los bogavantes, le llamo y le digo que he cambiado de opinión y ya no los quiero. ¿Le debo aún los mil dólares? Me dirá usted que un trato es un trato y recalcará que mi consentimiento crea una obligación aún sin provecho o confianza depositada a algunos. Los pensadores jurídicos llevan debatiendo esta cuestión desde hace mucho. ¿El consentimiento crea una obligación por sí mismo o se requiere que haya algún componente de provecho o de confianza depositada? 3 Este debate nos dice algo sobre la moralidad de los contratos que a menudo pasamos por alto. Que los contratos reales tienen peso moral en la medida en que realicen dos ideales, la autonomía y la reciprocidad. En cuanto a actos voluntarios, los contratos expresan nuestra autonomía. Las obligaciones que crean tienen peso porque nos las imponemos a nosotros mismos, porque cargamos con ellas libremente. En cuanto a instrumentos para el beneficio mutuo, los contratos beben del ideal de la reciprocidad. La obligación de cumplirlos procede de la obligación de pagar a otros por los beneficios que nos aportan. En la práctica, estos ideales, la autonomía y la reciprocidad, se realizan imperfectamente. Algunos acuerdos, aunque sean voluntarios, no son mutuamente beneficiosos. Y a veces nos podemos ver obligados a pagar por un beneficio aunque no haya un contrato, por mor de la reciprocidad. Indica los límites morales del consentimiento. Hay casos en que el consentimiento quizá no baste para crear una obligación que apte moralmente. En otros, quizá no sea necesario. Cuando el consentimiento no basta. Cromos de béisbol y un retrete con fugas. Pensemos en dos casos que muestran que el consentimiento no basta. De niños, mis dos hijos coleccionaban cromos de béisbol y se los intercambiaban entre sí. El mayor sabía más sobre los jugadores y el valor de los cromos. A veces le ofrecía a su hermano pequeño intercambios no muy equitativos. Dos defensas suplentes, digamos, por una estrella como Ken Griffe y JR. Por eso establecí una regla. Un intercambio no se daría por cerrado mientras yo no lo aprobase. Le parecerá quizá paternalista, y lo era. Para eso es el paternalismo. En circunstancias como esa, los intercambios voluntarios pueden faltar claramente a la equidad. Hace años leí un artículo de periódico que hablaba de un caso más extremo. En el piso de una anciana viuda de Chicago un retrete dejaba escapar el agua. Llamó a un fontanero para que lo arreglase. La factura. 50 mil dólares. Firmó un contrato por el que tenía que abonar 25 mil dólares como entrada y el resto a plazos. La artimaña se descubrió cuando fue al banco a por los 25 mil dólares. El cajero le preguntó que para qué necesitaba sacar tanto dinero, y la mujer le contestó que tenía que pagar al fontanero. El cajero llamó a la policía, que arrestó por flaude al fontanero sin escrúpulos 4. Sólo los partidarios más acérrimos de la soberanía del contrato no considerarían que pagar 50 mil dólares por arreglar un retrete es monstruosamente desproporcionado aunque las dos partes lo acordasen por propia voluntad. Este caso ilustra dos aspectos relativos a los límites morales de los contratos. El primero, que haber acordado algo no garantiza su equidad. El segundo, que el consentimiento no basta para crear una obligación moral. Lejos de ser un instrumento para el mutuo beneficio, ese contrato se burlaba del ideal de la reciprocidad. Pienso que esto explica por qué pocos dirían que la anciana estaba obligada a pagar una factura tan descabellada. Se podría replicar que en el timo del arreglo del retrete no me dio un contrato realmente voluntario, que fue un tipo de explotación en el que un fontanero sin escrúpulos se aprovechó de una anciana desorientada. No conozco los detalles del caso, pero supongamos, en beneficio del argumento, que el fontanero no coaccionó a la mujer y que ésta se encontraba en buenas condiciones mentales, aunque muy mal informada de lo que se paga a los fontaneros, cuando cerró el trato. Que el acuerdo fuese voluntario no garantiza en absoluto que supusiese el intercambio de beneficios de igual o comparable monto. He sostenido hasta aquí que el consentimiento no es una condición suficiente de la obligación moral. Un trato descompensado puede quedar tan lejos del mutuo beneficio que ni siquiera el que sea voluntario lo redima. Querría ahora hacer una afirmación más atrevida. El consentimiento no es una condición necesaria para que haya obligación moral. Si el beneficio mutuo resulta suficientemente claro, podría haber una exigencia moral de reciprocidad incluso sin que medie consentimiento alguno. Cuando el consentimiento no es esencial. La casa de Hume y los que limpian parabrisas en los semáforos. Con el tipo de caso que tengo en mente tuvo que vérselas en una ocasión David Hume, el filósofo moral escocés del siglo XVIII. De joven, escribió una despiadada crítica de la idea de contrato social de lo que la llamó ficción filosófica que nunca tuvo y nunca podría tener la menor realidad, cinco y una de las operaciones más misteriosas e incomprensibles que sea posible imaginar. Seis años después, Hume vivió una experiencia que puso a prueba su rechazo del consentimiento como fundamento de la obligación 7. Hume tenía una casa en Edimburgo. Se la alquiló a su amigo James Boswell, quien a su vez la subarrendó. El subarrendatario pensó que la casa necesitaba algunos arreglos. Contrató a unos albañiles para hacer la obra sin consultar a Hume. Le pasaron la factura a Hume. Este se negó a pagar porque no había dado su consentimiento. No era él quien había contratado a los albañiles. El caso llegó a los tribunales. Los albañiles reconocieron que Hume no había dado su consentimiento, pero como la casa necesitaba los arreglos, los hicieron. Hume pensaba que ese era un mal argumento. Los albañiles se escudaban en que la obra hacía falta, le dijo Hume al tribunal. Pero esa no es una buena respuesta, ya que por la misma regla de tres, podrían ir por todas las casas de Edimburgo y hacer lo que les pareciese sin el consentimiento de los dueños, y dar la misma razón de por qué lo habían hecho, que la obra era necesaria y que la casa había mejorado con ello. Pero esa, arguyó Hume, era una doctrina por completo nueva y griega. Del todo indefendible. 8. Cuando se trataba del arreglo de su casa, a Hume no le gustaba la teoría que basaba la obligación puramente en el beneficio. Pero su defensa fracasó y el tribunal le ordenó que pagase. Que puede haber una obligación de retribuir un beneficio aún sin que medie un consentimiento resulta moralmente verosímil en el caso de la vivienda de Hume. Pero puede fácilmente transformarse en una táctica de ventas muy agresiva y en abusos de otro tipo. En la década de 1980 y a principios de la siguiente, los que con una escobilla y un cubo de agua se abalanzaban sobre un coche parado ante un semáforo en rojo, limpiaban el parabrisas, a menudo sin el permiso del conductor, y pedían que se les diese algo se convirtieron en Nueva York en una intimidante presencia. Ponían en práctica la teoría que basa la obligación en el beneficio recibido, la misma a la que recurrieron los albañiles de Hume. Pero a falta de consentimiento, la línea que separa la realización de un servicio de la extorsión resulta muchas veces borrosa. El alcalde Rudolf Giuliani decidió acabar con los de la escobilla y ordenó a la policía que los detuviese nueve. ¿El beneficio o el consentimiento? El taller de coches móvil de San Veamos otro ejemplo de la confusión que puede producirse cuando la cara de la obligación que se basa en el consentimiento y la cara basada en el beneficio no se distinguen claramente. Hace muchos años, cuando hacía mis estudios de doctorado, viajaba en coche por el país con unos amigos. Paramos para hacer un descanso en Amond, Indiana, y entramos en una tienda abierta las 24 horas. Cuando volvimos al coche, no arrancaba. No sabíamos gran cosa de mecánica. Mientras nos preguntábamos qué íbamos a hacer, una furgoneta se nos puso al lado. En el costado llevaba escrito taller móvil de San. De la furgoneta bajó un hombre, cabía presumir que San. Se acercó y nos preguntó si podía ayudarnos. Yo trabajo así, explicó. Cobro 50 dólares por hora de trabajo. Si arreglo el coche en 5 minutos, me pagaréis 50 dólares. Si en una hora no he podido repararlo, seguiréis teniendo que pagarme 50 dólares. ¿Qué probabilidad hay de que pueda reparar el coche? Le pregunté. No me respondió directamente, pero se puso a hurgar bajo la columna del volante. Yo no estaba seguro de qué tenía que hacer. Miré a mis amigos para ver qué pensaban. Pasado un rato, el hombre salió de debajo de la columna del volante y dijo. Pues todo está bien en el sistema de ignición, pero todavía quedan 45 minutos. ¿Quiere que mire bajo el capó? Espere un momento, le dije. No le he dicho que haga nada. No hemos hecho ningún trato. El hombre se enfadó mucho y dijo. Quiere decir que si hubiese reparado el coche cuando estaba mirando bajo la columna del volante no me habría pagado. Le dije que esa era otra cuestión. No entré en la diferencia entre las obligaciones que derivaban del consentimiento y las que derivaban del beneficio. Me da la impresión de que no habría servido de mucho. Pero el incidente con Sam el mecánico pone de manifiesto una confusión común en lo que se refiere al consentimiento. Sam creía que si hubiese reparado mi coche al hurgar debajo de la columna del volante le habría tenido que pagar 50 dólares. Y yo estoy de acuerdo. Pero la razón de que hubiese tenido que pagarle es que me habría reportado un beneficio, a saber, arreglarme el coche. De que en ese caso yo debería haberle pagado dedujo que yo había acordado, implícitamente, encargarle la reparación. Pero tal inferencia es errónea. Da por sentado equivocadamente que donde hay una obligación tiene que haber habido un acuerdo, alguna forma de consentimiento. Pasa por alto la posibilidad de que pueda haber obligación sin consentimiento. Si Sam hubiese reparado mi coche, habría tenido que pagarle en nombre de la reciprocidad. Darle solo las gracias y marcharse no habría sido equitativo. Pero eso no implica que yo le hubiese encargado nada. Cuando les cuento esta historia a mis alumnos, en su mayor parte están de acuerdo, a vida cuenta de las circunstancias del caso, en que no tenía por qué pagarle 50 dólares a Sam. Pero muchos mantienen esa postura por razones diferentes a la mía. Argumentan que, al no haber yo encargado explícitamente el trabajo a Sam, no tenía por qué pagarle nada, y tampoco habría tenido que pagarle aunque hubiese reparado el coche. Si le hubiese dado algo, habría sido por generosidad. Se lo habría dado porque lo habría querido yo, no porque fuese mi deber hacerlo. Así me defienden, pero no adoptando mi punto de vista acerca de la obligación, que extiende el alcance de ésta, sino conforme a un punto de vista restrictivo acerca del consentimiento. Pese a nuestra tendencia a ver el consentimiento en todas las aseveraciones morales, cuesta darle sentido a nuestra vida moral sin reconocer el peso que, con independencia del consentimiento, tiene la reciprocidad. Pensemos en un contrato matrimonial. Supongamos que descubro, tras 20 años de fidelidad por mi parte, que mi esposa ha estado viendo a otro. Tendría dos razones para sentir una indignación de orden moral. Una de ellas se refiere al consentimiento, pero si teníamos un acuerdo. Hiciste una promesa. La rompiste. La segunda se refiere a la reciprocidad, pero si yo he sido fiel. No hay duda alguna de que me merecía algo mejor. Esta no es forma de pagar mi lealtad. Y así podría seguir. La segunda queja no hace referencia al consentimiento y no lo necesita. Resultaría moralmente verosímil aunque hubiésemos vivido como pareja todos esos años sin habernos hecho promesa marital alguna. Imaginemos el contrato perfecto todas estas desventuras, que nos dicen de la moralidad de los contratos. Los contratos derivan su fuerza moral de los ideales diferentes, la autonomía y la reciprocidad. Sin embargo, la mayor parte de los contratos reales queda lejos de esos ideales. Si he de tratar con alguien que tiene una posición negociadora mejor que la mía, mi acuerdo quizá no sea del todo voluntario. Estará sometido a presiones o, en el caso extremo, coaccionado incluso. Si negocio con alguien que conoce mejor que yo lo que vamos a intercambiarnos, el trato quizá no sea mutuamente beneficioso. En el caso extremo, quizá me timen, me engañen. En la vida real, las personas se encuentran en posiciones diferentes. Significa que siempre es posible que haya diferencias en poder negociador y en conocimiento. Y en la medida en que sea así, que haya un acuerdo no garantiza por sí mismo la equidad del trato. Por eso, los contratos reales no son instrumentos morales autosuficientes. Entonces, siempre tiene sentido preguntarse si es equitativo el acuerdo al que han llegado las partes. Pero imaginemos un contrato entre partes iguales en poder y conocimiento, en vez de desiguales, entre partes igualmente situadas, en vez de diferentemente situadas. E imaginemos que el objeto de ese contrato no es un trabajo de fontanería o cualquier trato ordinario, sino los principios que gobiernan nuestras vidas en común, los que nos asignan nuestros derechos y deberes como ciudadanos. Un contrato de esa especie, entre partes como esas, no deja espacio para la coacción, el engaño y las ventajas contrarias a la equidad. Sus términos serían justos, fuesen cuales fuesen, en virtud solamente de que esas partes hubiesen llegado a un acuerdo. Si usted puede imaginar un acuerdo como ese, habrá llegado a la idea de Rawls de un acuerdo hipotético en una situación inicial de igualdad. El velo de la ignorancia garantiza la igualdad de poder y conocimiento que la posición original requiere. Al garantizar que nadie sabe su lugar en la sociedad, sus propias fortalezas o debilidades, sus valores o fines, el velo de la ignorancia garantiza que nadie sacará provecho, ni siquiera sin saberlo, de una posición negociadora favorable. Si se permite un conocimiento de las particularidades, el resultado estará sesgado por contingencias arbitrarias. Para que la situación originaria genere acuerdos justos, las partes deberán encontrarse en posiciones iguales y ser tratadas por igual como personas morales. Hay que corregir la arbitrariedad del mundo ajustando las circunstancias de la situación inicial en que se crea el contrato 10. Lo paradójico es que un acuerdo hipotético tras el velo de la ignorancia no sea una forma desvaída de un contrato real, y por lo tanto más débil moralmente que éste, sino una forma pura de un contrato real, y por lo tanto más potente moralmente que él. Dos principios de la justicia Supongamos que Rawls tiene razón. Para concebir la justicia hay que preguntarse qué principios escogeríamos en una situación originaria de igualdad, tras el velo de la ignorancia. ¿Qué principios saldrían de ahí? Según Rawls, no escogeríamos el utilitarismo. Tras el velo de la ignorancia, no sabemos a dónde iremos a parar en la sociedad, pero sí que querremos perseguir nuestros fines y que se nos trate con respeto. Si luego resulta que pertenecemos a una minoría étnica o religiosa, no querremos que se nos oprima, incluso cuando ello deplacera la mayoría. Cuando el velo de la ignorancia se alce y empiece la vida real, no queremos ver que somos las víctimas de una persecución religiosa o de la discriminación racial. Para protegernos de esos peligros, rechazaríamos el utilitarismo y acordaríamos un principio que estableciese que todos los ciudadanos tuviesen las mismas libertades básicas, entre ellas el derecho a las libertades de conciencia y de consentimiento. Y recalcaríamos que ese principio tendría prioridad sobre el empeño de maximizar el bienestar general. No sacrificaríamos nuestros derechos y libertades fundamentales por beneficios sociales y económicos. ¿Qué principio escogeríamos para que nuestras desigualdades sociales y económicas se rigiesen por él? Para protegernos del peligro de vernos en una pobreza insoportable podríamos, de entrada, ser partidarios de una distribución por igual de la renta y del patrimonio. Pero entonces se nos ocurriría que podríamos optar por algo mejor, mejor incluso para los que estuviesen más abajo. Supongamos que permitiendo ciertas desigualdades, por ejemplo que se pagara más a los médicos que a los conductores de autobús, se mejorase la situación de los que están abajo porque así estos accederían más fácilmente a la atención sanitaria. Para no cerrarnos a esta posibilidad, adoptaríamos el principio que Raúl llama de la diferencia. Solo se permitirán las desigualdades sociales y económicas que reporten algún beneficio a quienes estén en la sociedad en posición más desfavorable. ¿Hasta qué punto es igualitario este principio? Cuesta decirlo. La diferencia en las remuneraciones tendrá consecuencias que dependerán de las circunstancias sociales y económicas. Supongamos que pagar más a los médicos nos conduzca a que haya una mejor y más abundante atención sanitaria en las zonas rurales más pobres. En ese caso, la diferencia salarial sería compatible con el principio de Raúl. Pero supongamos que pagar más a los médicos no tiene ningún efecto en los servicios de salud de los apalaches, sino que solo hace que haya más cirujanos plásticos en Beverly Hills. En ese caso, según el punto de vista de Raúl, resultaría difícil justificar la diferencia salarial. ¿Y los cuantiosos ingresos de Michael Jordan o la vasta fortuna de Bill Gates? ¿Pueden ser esas desigualdades compatibles con el principio de la diferencia? Ni que decir tiene, la teoría de Raúl no está concebida para evaluar la equidad del salario de una u otra persona. Se interesa por la estructura básica de la sociedad y el modo en que reparte derechos y deberes, rentas y patrimonios, poderes y oportunidades. Para Raúl, de lo que se trata es de si la riqueza de Gates nació como parte de un sistema que, tomado en su conjunto, funciona en beneficio de los menos pudientes. Por ejemplo, ¿estuvo sujeta a un sistema fiscal progresivo que grava a los ricos para subvenir la salud, la educación y el bienestar de los pobres? Si es así, y si este sistema hace que los pobres estén mejor que en una situación más estrictamente igual, tales desigualdades serían compatibles con el principio de la diferencia. Algunos ponen en entredicho que las partes fueran a escoger en una situación originaria el principio de la diferencia. ¿Cómo sabe Raúl que, tras el velo de la ignorancia, no habría unos jugadores dispuestos a arriesgarse con una sociedad muy desigual, esperanzados de que en ella les corresponda la cima? Quizá algunos optasen por una sociedad feudal y se arriesgaran a ser siervos sin tierras en la esperanza de ser reyes. Raúl no cree que se corriesen tales riesgos en la tesitura de escoger unos principios cuando de éstos fuera a depender lo que cabría esperar, en líneas fundamentales, de la vida. A menos que supiesen de sí mismos que eran amantes del riesgo, una cualidad que el velo de la ignorancia les impediría percibir, las personas no harían apuestas arriesgadas con tanto en juego. Pero el argumento de Raúl a favor del principio de la diferencia no descansa por completo en la presuposición de que en la situación originaria se sería reacio a correr riesgos. Bajo el artificio del velo de la ignorancia se esconde un argumento moral que se puede enunciar con independencia del experimento mental. La idea principal es que la distribución de la renta y de las oportunidades no debería basarse en factores que, desde un punto de vista moral, resulten arbitrarios. El argumento de la arbitrariedad moral Raúl presenta su argumento mediante la comparación de varias teorías de la justicia rivales. Empieza por la aristocracia feudal. Hoy en día, nadie defiende la justicia de las aristocracias feudales o de los sistemas de castas. Estos sistemas no son equitativos, observa Raúl, porque distribuyen la renta, el patrimonio, las oportunidades y el poder conforme a un accidente de nacimiento. Si se nace en la nobleza, se tendrán derechos y poderes negados a los nacidos en la servidumbre. Pero las circunstancias en que se nace no son obra de uno mismo. Por lo tanto, es injusto que las perspectivas que se tengan en la vida dependan de ese hecho arbitrario. Las sociedades de mercado remedian esa arbitrariedad, al menos en cierta medida. Abren carreras a quienes tengan las aptitudes requeridas y ofrecen igualdad ante la ley. A los ciudadanos se les garantizan unas libertades básicas, y la distribución de la renta y del patrimonio está determinada por el mercado libre. Este sistema, un mercado libre con una igualdad de oportunidades formal, se corresponde con la teoría libertaria de la justicia. Representa una mejora con respecto a las sociedades feudales y de castas, puesto que rechaza las jerarquías fijadas por el nacimiento. Legalmente, permite que todos luchen y compitan. En la práctica, sin embargo, las oportunidades pueden listar mucho de ser iguales. Quienes tienen familias que los respaldan y una buena educación cuentan con una clara ventaja sobre quienes carecen de ello. Pero si los corredores salen de diferentes puntos de salida, la carrera difícilmente será equitativa. Por eso, sostiene Rawls, la distribución de la renta y del patrimonio resultante de un mercado libre con igualdad formal de oportunidades no se puede considerar justa. La injusticia más clamorosa del sistema libertario es el que permita que las partes que correspondan en la distribución estén impropiamente influidas por factores como estos, tan arbitrarios desde un punto de vista moral. 11. Una forma de remediar esta falta de equidad es corregir las desventajas sociales y económicas. Una meritocracia equitativa intenta hacerlo yendo más allá de la igualdad formal de oportunidades. Para retirar obstáculos que impidan el logro personal ofrece las mismas oportunidades educativas, de modo que quienes vienen de familias pobres puedan competir sin desventaja con quienes tienen un trasfondo privilegiado. Crea programas ead start de desarrollo de niños preescolares desfavorecidos, de nutrición infantil, de asistencia sanitaria, educativos, de formación profesional, lo que haga falta para que todos, sea cual sea el origen familiar o la clase social, partan del mismo punto de salida. Según la concepción meritocrática, la distribución de la renta y del patrimonio resultante de un mercado libre es justa, pero sólo si todos tienen las mismas oportunidades de desarrollar sus aptitudes. Sólo si todos empiezan en la misma línea de salida se podrá decir que los ganadores de la carrera se merecen el premio que reciben. Rawls cree que la concepción meritocrática corrige ciertas desventajas moralmente arbitrarias, pero sigue sin llegar a ser justa. Pues, aunque se logre que todos partan del mismo punto de salida, será más o menos predecible quienes ganarán la carrera, los que corran más deprisa. Pero ser un corredor veloz no depende del todo de mí. Es moralmente contingente de la misma forma en que venir de una familia acomodada lo es. Aunque trabajase a la perfección en eliminar la influencia de las contingencias sociales, escribe Rawls, el sistema meritocrático seguiría permitiendo que la distribución de la renta y del patrimonio esté determinada por la distribución natural de capacidades y aptitudes doces y Rawls tiene razón, ni siquiera un mercado libre que actúe en una sociedad con igualdad de oportunidades educativas producirá una distribución justa de la renta y del patrimonio. La razón, las partes que correspondan en la distribución, se deciden conforme al resultado de la lotería natural, y ese resultado es arbitrario desde una perspectiva moral. No hay más razón para permitir que la distribución de la renta y del patrimonio la establezca la distribución de dotes naturales que dejar que lo haga la fortuna histórica y social. Trece Rawls llega a la conclusión de que la concepción meritocrática de la justicia es deficiente por la misma razón, aunque en menor grado, que la libertaria. Ambas basan las partes que correspondan en la distribución de la renta y del patrimonio en factores moralmente arbitrarios. Nos inquiete la influencia de las contingencias sociales en la determinación de las partes que corresponden en la distribución o nos inquiete la del azar natural, nos veremos abocados, en cuanto reflexionemos, a que nos inquiete la influencia del otro factor. Desde un punto de vista moral, las contingencias sociales y el azar natural son igualmente arbitrarios. En cuanto percibimos la arbitrariedad moral que mancha tanto la teoría libertaria de la justicia como la meritocrática, sostiene Rawls, no podremos quedarnos satisfechos salvo con una concepción más igualitaria. ¿Pero cuál sería? Una cosa es remediar unas oportunidades educativas desiguales, otra completamente distinta remediar la desigualdad de las dotes naturales. Si nos inquieta que algunos corredores sean más veloces que otros, no tendríamos que hacer que los corredores más dotados llevasen zapatillas con plomos, algunos críticos del igualitarismo creen que la única alternativa a la sociedad de mercado meritocrática es una igualdad niveladora que impone lastres a los talentosos. Una pesadilla igualitaria. A Risonberg un cuento de Kurt Vonnegut J.R. expresa esa inquietud mediante una utopía negativa de ciencia ficción. El año era 2081, empieza el cuento, y por fin todo el mundo era igual. Nadie era más listo que otro. Nadie era más guapo que otro. Nadie era más fuerte o más rápido que otro. Esta igualdad perfecta se ejecutaba por medio de los agentes del lastrador general de Estados Unidos. A los ciudadanos con una inteligencia superior a la media se les obligaba a llevar radios en los oídos que hacían de lastre. Cada 20 segundos o así, un transmisor gubernamental enviaba un intenso ruido para impedirles que sacasen un partido de sus cerebros que no sería equitativo. 15 Arison Bergeron, de 14 años de edad, era inusualmente listo, guapo y bien dotado, así que se le habían puesto lastres más pesados que a la mayoría. En vez de una pequeña radio en el oído, llevaba un tremendo par de cascos y gafas con gruesas lentes onduladas. Para que no se le viese su buen aspecto, se le obligaba a llevar una bola roja de goma en la nariz, a afeitarse las cejas y a cubrirse los blancos y regulares dientes con fundas negras espaciadas al azar como dientes podridos. Y para compensar su fortaleza física tenía que andar con una pesada carga de limaduras de metal. En la carrera de la vida, Arison cargaba con 100 kilos largos 16 un día, Arison se desprende de sus lastres en un acto de heroico desafío contra la tiranía igualitaria. No quiero reventar la historia contando el final. Con lo que ya he contado debería estar claro que el relato de Vonnegut es una expresión viva de una crítica bien conocida contra las teorías igualitarias de la justicia. La teoría de la justicia de Rawls, sin embargo, no está sujeta a esa objeción. Muestra que una igualdad niveladora no es la única alternativa a una sociedad de mercado meritocrática. La alternativa de Rawls, a la que llama principio de la diferencia, corrige la distribución desigual de aptitudes y dones sin lastrar a quienes los poseen. ¿Cómo? Alentando a los bien dotados a desarrollar y ejercer su talento, pero comprendiendo que la recompensa que su aptitud cosecha en el mercado pertenece a la comunidad en su conjunto. No se lastre a los mejores corredores. Déjeselos correr y que lo hagan lo mejor que puedan. Reconózcase de antemano, simplemente, que lo que ganan no les pertenece sólo a ellos, que deberían compartirlo con quienes carecen de dotes similares. Aunque el principio de la diferencia no requiere una distribución igual de la renta y del patrimonio, la idea de fondo expresa una poderosa visión, enardecedora incluso, de la igualdad. El principio de la diferencia representa, a todos los efectos, un acuerdo por el que se considera que la distribución natural de la aptitud es un bien común y por el que los beneficios de esa distribución se reparten sean cuáles sean. Quienes han resultado favorecidos por la naturaleza, sean quienes sean, pueden sacar provecho de su buena fortuna sólo con la condición de que se mejore la situación de quienes han salido perdiendo. Los aventajados por su naturaleza no han de ganar por el mero hecho de que están mejor dotados, sino sólo para cubrir el coste de la formación y la educación y para que usen sus dotes de modo que ayuden también a los menos afortunados. Nadie merece su mayor capacidad natural, ni se merece un punto de partida más favorable en la sociedad. Pero de ahí no se sigue que deban eliminarse esas distinciones. Hay otra forma de tratarlas. Se puede disponer la estructura básica de la sociedad de forma que esas contingencias obren por el bien de los menos afortunados. 17 pensemos, pues, en cuatro teorías de la justicia distributiva contrapuestas. 1. El sistema feudal o el de castas. Una jerarquía fija basada en el nacimiento. 2. Libertarismo. El mercado libre con igualdad formal de oportunidades. 3. Meritocracia. El mercado libre con una igualdad de oportunidades equitativa. 4. Igualitarismo. El principio de la diferencia de Rawls. Rawls sostiene que las tres primeras teorías basan la parte que corresponda a cada uno en la distribución de la riqueza en factores que, desde un punto de vista moral, son arbitrarios. En el accidente de donde se nació, o en ventajas sociales y económicas, o en actitudes y capacidades naturales. Sólo el principio de la diferencia evita basar la distribución de la renta y del patrimonio en esas contingencias. Aunque el argumento de la arbitrariedad moral no se basa en el argumento de la situación originaria, se parecen a este respecto. Ambos mantienen que, al pensar en la justicia, debemos abstraer, dejar aparte, los hechos contingentes relativos a las personas y a su posición social. Primera objeción. Los incentivos tenemos la defensa que Raúl se hace del principio de la diferencia a traer, sobre todo, dos objeciones. La primera se pregunta por los incentivos. Si el que tiene talento puede beneficiarse de él solamente para ayudar a los menos pudientes, ¿qué ocurriría si decidiese trabajar menos o si, ya de entrada, prefiriese no desarrollar su capacidad? Si los impuestos son altos o las diferencias de salario pequeñas, ¿no decidirán las personas con actitudes para ser cirujanos dedicarse a trabajos menos exigentes? ¿No se esforzará Michael Jordan menos en mejorar su tiro en suspensión o no se retirará antes? La réplica de Raúl dice que el principio de la diferencia permite la desigualdad de ingresos por more de los incentivos con tal de que se necesiten tales incentivos para mejorar la suerte de los menos aventajados, pagar más a los consejeros delegados de las grandes empresas o recortar los impuestos de los ricos con la única intención de incrementar el producto interior bruto no se justificaría. Pero si los incentivos generasen un crecimiento económico que mejorase las cosas para los demás abajo con respecto a cómo estarían con una ordenación más igualitaria, el principio de la diferencia los permitiría. Debe observarse que permitir diferencias salariales por more de los incentivos no es lo mismo que decir que quienes han logrado el éxito tienen el privilegio moral de poder reclamar los frutos de su trabajo. Si Raúl tuviese razón, las desigualdades en los ingresos serían justas sólo en la medida en que motivasen esfuerzos que al final ayudasen a los desfavorecidos y no porque los consejeros delegados o las estrellas del deporte se merezcan ganar más que los obreros de una fábrica. Segunda objeción. El esfuerzo eso nos lleva a una segunda objeción a la teoría de la justicia de Raúl que le plantea una dificultad mayor. ¿Y el esfuerzo? Raúl rechaza la teoría meritocrática de la justicia porque las aptitudes naturales de los individuos no son obra de éstos. Pero ¿y el duro trabajo que se dedica a cultivar la propia competencia? Bill Gates trabajó mucho y durante largo tiempo para desarrollar Microsoft. Michael Jordan dedicó incontables horas a afinar sus habilidades de jugador de baloncesto. Aún dejando aparte su actitud y sus dotes no se merecen la recompensa que sus esfuerzos les reportaron. Raúl replica que incluso el esfuerzo puede ser el producto de haberse criado en circunstancias favorables. Hasta la disposición a hacer un esfuerzo a intentar algo y por lo tanto el tener mérito en el sentido ordinario depende a su vez de las circunstancias sociales y de haber tenido una familia feliz. 18 como en otros factores de los que depende que tengamos éxito en el esfuerzo influyen contingencias que no se nos pueden atribuir. Parece claro que en el esfuerzo que una persona esté dispuesta a hacer influyen sus capacidades y destrezas naturales y las alternativas que se le presenten. Cuanto mejor dotado se esté más probable será si todo lo demás es igual el esforzarse a conciencia. 19 cuando mis alumnos conocen el argumento de Raúl acerca del esfuerzo muchos se oponen ardientemente. Sostienen que sus propios logros incluida la admisión en Arbar reflejan el trabajo duro que hicieron no factores moralmente arbitrarios que escapan a su control. Muchos ven con suspicacia cualquier teoría de la justicia de la que se siga que no nos merecemos moralmente las recompensas que nuestro esfuerzo se gana. Una vez hemos debatido sobre lo que Raúl dice del esfuerzo hago una encuesta poco científica. Les señalo que hay psicólogos que dicen que el orden de nacimiento influye en el esfuerzo y en el empeño por ejemplo en esfuerzos del tipo que los alumnos asocian a entrar en Arbar se dice que el primogénito tiene una ética del trabajo más sólida gana más dinero y logra con mayor frecuencia el éxito tal y como se conviene en concebirlo que sus hermanos menores. Estos estudios están sujetos a críticas no sé si sus conclusiones son ciertas pero para divertirnos un poco les pregunto a mis alumnos cuántos son primogénitos. Alrededor del 75 o del 80% levanta la mano. El resultado ha sido el mismo cada vez que he hecho la encuesta. Nadie puede decir que ser el primogénito se deba a uno mismo. Si algo tan moralmente arbitrario como el orden de nacimiento influye en nuestra tendencia a trabajar duro y a no cejar entonces es que Raúl quizá tenga algo de razón. Ni siquiera el esfuerzo puede ser el fundamento del merecimiento moral. La aseveración de que la gente se merece la recompensa a sus esfuerzos y a su duro trabajo es cuestionable por otra razón. Aunque los proponentes de la meritocracia invocan a menudo las virtudes del esfuerzo no creen realmente que sólo el esfuerzo sea el fundamento de rentas y patrimonios. Pensemos en dos trabajadores de la construcción. Uno es fuerte recio puede construir cuatro paredes en un día sin despeinarse. El otro es débil en clenque no puede llevar más de dos ladrillos a la vez. Aunque trabaja muy duro le lleva una semana a hacer lo que su musculoso compañero hace sin demasiado esfuerzo en un día. Ningún defensor de la meritocracia diría que el trabajador débil pero laborioso merece que se le pague más por su esfuerzo superior que al fuerte. O piense en Michael Jordan. Es verdad se entrenaba mucho. Pero hay jugadores de baloncesto menos importantes que entrenaban aún más. Nadie diría que se merecen un contrato mejor que el de Jordan para recompensar todas las horas que le han echado. Así que pese a todo lo que se diga del esfuerzo lo que de verdad cree la meritocracia que merece ser retribuido es la contribución o el logro. Sea nuestra ética de trabajo obra nuestra o no, la contribución que hagamos dependerá, al menos en parte, de actitudes naturales que no podemos arrogarnos. Rechazo del merecimiento moral de ser correcto, el argumento de Raúl acerca de la arbitrariedad moral de la aptitud conduce a una conclusión sorprendente. La justicia distributiva no tiene nada que ver con recompensar el merecimiento moral. Reconoce que esta manera de pensar choca con nuestra forma ordinaria de concebir la justicia. El sentido común tiene una tendencia a suponer que las rentas y el patrimonio y las cosas buenas de la vida en general deberían distribuirse conforme a lo que moralmente se merezca. La justicia es la felicidad conforme con la virtud. Ahora bien, la justicia entendida como equidad rechaza esa concepción. Veinte Raúl socava el punto de vista meritocrático al poner en cuestión su premisa básica, a saber, que una vez se han eliminado las barreras que puedan impedir el éxito, se puede decir que las personas se merecen la recompensa que sus aptitudes les reporten. No nos merecemos nuestro lugar en la distribución de dotes y natas más de lo que nos merecemos nuestro punto de partida inicial en la sociedad. También es problemático que nos merezcamos el carácter superior gracias al cual realizamos el esfuerzo requerido para cultivar nuestras capacidades, pues tal carácter depende en buena parte de haber tenido fortuna con la familia y las circunstancias en los primeros años de vida, y no nos podemos arrogar mérito alguno por eso. La noción de merecimiento no se aplica a I-21 si la justicia distributiva no consiste en premiar el merecimiento moral, significa que a quienes trabajan duro y se atienen a las reglas no les corresponden en absoluto las recompensas que obtienen por su esfuerzo? No, no exactamente. Aquí Raúl se hace una distinción, importante pero sutil, entre el merecimiento moral y lo que él llama derecho a las expectativas legítimas. La diferencia es esta, al contrario que en la vindicación de un mérito, un derecho adquirido sólo se genera cuando se han establecido ya ciertas reglas del juego y, para empezar, no nos puede decir cómo se establecen esas reglas. El conflicto entre el merecimiento moral y los derechos adquiridos está en el fondo de muchos de los debates sobre la justicia más acalorados. Algunos dicen que subir los impuestos a los ricos los priva de algo que se merecen moralmente, o que tener en cuenta la diversidad racial y étnica en la admisión a las universidades priva a solicitantes con notas altas de una preferencia que se merecen moralmente. Otros dicen que no, que la gente no se merece, desde un punto de vista moral, esas ventajas. Primero hemos de decidir cuáles deben ser las reglas del juego, los tipos fiscales, los criterios de admisión. Sólo entonces se podrá decir quiénes tienen derecho a qué. Pensemos en la diferencia entre un juego de azar y uno de habilidad. Supongamos que juego a la lotería. Si sale mi número, tengo derecho a lo que se gane por ello. Pero no puedo decir que me haya merecido ganar, ya que la lotería es un juego de azar. Que gane o pierda no tiene nada que ver con mis virtudes o con mi habilidad de jugador. Imaginemos ahora que los Red Sox de Boston ganan las World Series, la final de los campeonatos estadounidenses de béisbol. Como han vencido, tienen derecho al trofeo. Que se hayan merecido ganar o no, es otra cuestión. La respuesta depende de cómo jugasen el partido. Ganaron de chiripa, un error del árbitro en el momento decisivo, o porque realmente jugaron mejor que sus rivales y exhibieron las excelencias y virtudes, buenos lanzamientos, bateos acertados, una defensa vibrante, etc. ¿Qué definen el mejor béisbol? En un juego de habilidad, al revés que en uno de azar, se puede distinguir entre quién tiene derecho al premio y quién se mereció ganar. La razón es que los juegos de habilidad recompensan que se ejerciten y exhiban ciertas virtudes. Raúl sostiene que la justicia distributiva no consiste en premiar la virtud o el merecimiento moral. Por el contrario, consiste en que se satisfagan las expectativas legítimas que se producen una vez que se han instaurado las reglas del juego. Una vez que los principios de la justicia han establecido los términos de la cooperación social, se tendrá el derecho a percibir los beneficios que se obtengan conforme a las reglas. Pero si el sistema fiscal obliga a los perceptores a entregar una parte de esos ingresos para ayudar a los desfavorecidos, no podrán quejarse de que eso les priva de algo que se merecen moralmente. Una ordenación justa, pues, responde a los derechos adquiridos de los hombres. Satisface sus expectativas según se fundamentan en las instituciones sociales. Pero eso a lo que tienen derecho no es proporcional ni depende del valor intrínseco que los hombres posean. Los principios de la justicia que regulan la estructura básica de la sociedad no se refieren al merecimiento moral y no hay ninguna tendencia a que las partes que se reciban en la distribución de la riqueza se correspondan con el 22. Por dos razones rechaza Raúl que la justicia distributiva se base en el merecimiento moral. La primera, como ya hemos visto, que las aptitudes gracias a las que puedo competir con más éxito no son del todo obra mía, pero una segunda contingencia es igualmente decisiva. Las cualidades que una sociedad valora más en un momento dado son también arbitrarias moralmente. Aunque yo pudiese reclamar fuera de toda duda que mi aptitud se me debe únicamente a mí, seguiría siendo cierto que la recompensa que esa aptitud coseche dependerá de las contingencias de la oferta y de la demanda. En la Toscana medieval, los pintores de frescos estaban muy valorados. En la California del siglo XXI, los programadores de ordenadores lo están, y así sucesivamente. Que mis destrezas rindan mucho o poco depende de lo que la sociedad tenga a bien creer. Lo que contará como contribución dependerá de las cualidades que una sociedad dada tenga a bien apreciar. Pienses en estas diferencias salariales. El maestro medio gana en Estados Unidos unos 43 mil dólares al año. David Letterman, el presentador de programas nocturnos, gana 31 millones de dólares al año. A John Roberts, presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, se le pagan 217. 400 dólares al año. La jueza Judy, que tiene un reality en televisión, gana 25 millones al año. ¿Responden a la equidad esas diferencias en las remuneraciones? La respuesta, según Rawls, depende de que se generen en un sistema impositivo y redistributivo que actúe a favor de los menos pudientes. Si es así, Letterman y la jueza Judy tendrán derecho a lo que ganan. Pero no se puede decir que la jueza Judy se merece ganar 100 veces más que el presidente del Tribunal Supremo o que Letterman se merece ganar 700 veces lo que un maestro. Que vivan en una sociedad que derrama sumas enormes de dinero sobre las estrellas de televisión es una buena suerte para ellos, no algo que se merezcan. Quienes tienen éxito a menudo pasan por alto este aspecto contingente de su éxito. Muchos tenemos la fortuna de poseer, al menos en cierta medida, las cualidades que nuestra sociedad tiene o bien apreciar. En una sociedad capitalista, resulta provechoso ser emprendedor. En una sociedad burocrática, resulta provechoso saber tratar a los superiores y no tener roces con ellos. En una sociedad democrática de masas, resulta provechoso quedar bien en televisión y que de la boca de uno lo que salga sea corto y superficial. En una sociedad dada a los litigios, resulta provechoso estudiar derecho y tener una destreza lógica y razonadora que haga que se saque una puntuación alta en los LSAT, los exámenes estandarizados que deben pasarse para empezar esos estudios. Que nuestra sociedad valore esas cosas no es obra de uno mismo. Supongamos que, con las mismas aptitudes que podamos tener, viviésemos, no en una sociedad avanzada técnicamente y dada a los litigios, sino en una sociedad de cazadores, o de guerreros, o que confiriese sus mayores premios y el más alto prestigio a quienes exhibiesen vigor físico o piedad religiosa. ¿Qué sería de nuestras aptitudes allí? Está claro que no iríamos muy lejos. Y no cabe duda de que algunos desarrollaríamos otras. ¿Pero seríamos menos dignos o virtuosos que ahora? La respuesta de Raúl es que no. Recibiríamos menos, y eso sería lo apropiado. Pero si bien tendríamos derecho a menos, no seríamos menos dignos, no tendríamos menos merecimientos que otros. Lo mismo es cierto de quienes carecen en nuestra sociedad de puestos prestigiosos y poseen en menor medida las aptitudes que nuestra sociedad tiene a bien premiar. Entonces, aunque tenemos derecho a los beneficios que las reglas del juego nos prometen por ejercer nuestras aptitudes, es un error y una vanagloria suponer que nos merecemos, ya para empezar, una sociedad que valora las cualidades que tengamos nosotros en abundancia. Woody Allen expresa algo semejante en su película Stardust Memories. Allen, que interpreta un personaje que se parece a él mismo, Sandy, un cómico famoso, se encuentra con Harry, un amigo de su viejo barrio que se lamenta de ser taxista. Sandy, entonces, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Harry, ¿sabes en qué trabajo? Soy taxista. Sandy, bueno, se te ve bien. Tú, no hay nada de malo en eso. Harry, ya. Pero compárame contigo. Sandy, ¿qué quieres que te diga? Yo era el chistoso del barrio, ¿no te acuerdas? Harry, ya. Sandy, pues, pues, ya sabes que vivimos en una sociedad que le da mucha importancia a los chistes, ¿sabes, no? Si lo ves de esa manera, carraspea, si yo hubiese sido un indio apache, esos tíos no necesitaban cómicos para nada, ¿vale? Así que me habría quedado sin trabajo. Harry, ¿y? Pero venga. Eso no hace que me sienta mejor. 23 al taxista no le impresionó la floritura del cómico acerca de la arbitrariedad moral de la fama y la fortuna. Que su magra tajada fuese cosa de mala suerte no endulzaba la amargura, quizá porque en una sociedad meritocrática la mayor parte de la gente piensa que el éxito en el mundo refleja lo que nos merecemos. Cuesta desplazar esa idea. Que la justicia se pueda separar o no por completo del merecimiento moral es una cuestión que estudiaremos en las próximas páginas. ¿La vida es injusta? En 1980, cuando Ronald Reagan aspiraba a la presidencia, el economista Milton Friedman publicó, con la coautoría de su mujer, Rose, un libro que tuvo mucho éxito, Libertad de elegir. Se trataba de una abriosa defensa, sin tapujos, de la economía de libre mercado. Se convirtió en el libro de texto, en el himno incluso, de los años de Reagan. Al defender los principios del Leisester de las críticas igualitarias, Friedman hacía una concesión sorprendente. Reconocía que quienes se habían criado en familias acomodadas y estudiado en colegios de élite tenían una ventaja sobre quienes habían vivido en ambientes menos privilegiados. También concedía que quienes heredaban aptitudes y dotes disfrutaban, pese a que esas cualidades no eran obra suya, de ventajas injustas sobre otros. Al contrario que Rawls, sin embargo, Friedman dejaba claro que no se debería hacer nada por remediar esa falta de equidad. Debíamos, muy al contrario, aprender a vivir con ella y disfrutar de los beneficios que reporta. La vida no es justa. Se siente la tentación de creer que el Estado puede rectificar lo que la naturaleza ha engendrado. Pero también es importante reconocer cuánto nos beneficiamos de esa injusticia que tanto deploramos. No hay nada de justo en que Muhammad Ali haya nacido con la habilidad que hizo de él un gran pugil. No es justo, ciertamente, que Muhammad Ali pudiese ganar millones de dólares en una noche. Pero no habría sido más injusto aún para la gente que disfrutaba viéndole si, en pos de alguna idea abstracta de igualdad, no se le hubiese permitido ganar en una velada de boxeo más de lo que el último de los hombres en la escala social pueda ganar en un día de trabajo no cualificado en los muelles. 24 En teoría de la justicia, Rawls rechaza el consejo de ser complacientes que se refleja en las opiniones de Friedman. En un pasaje emocionante, enuncia una verdad bien conocida pero que a menudo olvidamos. La manera en que son las cosas no determina la manera en que deberían ser. Deberíamos rechazar el argumento de que la ordenación de las instituciones siempre será defectuosa porque la distribución de las aptitudes naturales y el capricho de las circunstancias sociales son injustos y esta injusticia debe trasladarse inevitablemente a las disposiciones humanas. En ocasiones, esta reflexión se ofrece como excusa para ignorar la injusticia, como si rehusarse a aceptar la injusticia fuese parejo a ser incapaz de aceptar la muerte. La distribución natural ni es justa ni injusta. Ni es injusto tampoco que las personas nazcan en la sociedad en alguna posición particular. Son, simplemente, hechos naturales. Lo que es justo e injusto es la manera en que las instituciones tratan esos hechos. 25 Raouls propone que los tratemos aceptando compartir los unos el destino de los otros y sacar provecho de los accidentes de la naturaleza y de las circunstancias sociales sólo cuando redunda en el beneficio común. 26 sea válida o no en última instancia esta teoría de la justicia representa la defensa más atractiva de una sociedad más igual que la filosofía política haya producido jamás en Estados Unidos. 22 22 23 23 27 28 29 30